Último bloque, edición 7, resumen y es el momento del tenis en este programa. ¿Usted juega al tenis, Gabriela Preventera? Nada más lejos que yo de tratar de jugar al tenis. ¿Por qué? Porque lamentablemente soy muy mala, soy como un ojota para los deportes, así que soy muy mala haciendo tenis. Tengo un revés que la saco desde acá. ¿Sí? Ah, es impresionante. Te guato a duelo cuando quieras, primero al tenis y si no al ping-pong, al tenis de mesa, porque por acá fuera del estudio sé que hay una mesa de ping-pong, podríamos hacerlo en cualquier momento. En cualquier momento. Cuando quieras. En cualquier momento. Y si no te juego, bueno, acá tengo un jueguito, el ping-pong que voy practicando. Bueno, en tenis no soy buena yo, pero sí Juan Martín del Potro, obviamente, que hoy ha ganado y ha pasado a las semifinales del ATP 250 de Viena. Tuvo que enfrentar a Matosevich, el australiano. 6-2 y 6-2. De esta manera le ganó en dos sets y avanzó a las semifinales de este torneo ATP 250. Qué apellido, ¿eh? Marinko Matosevich. Matosevich. Para acceder a esta instancia, al número 111 del mundo. Ahora accedió a las semifinales un Juan Martín del Potro. Recordemos que hace poco más de un mes que no jugaba, después de la lesión en su muñeca izquierda, que lo marginó incluso de esa semifinal de la Copa Davis, jugando el primer punto. Después se tuvo que retirar. 2-0 está ahora el historial frente a este jugador. Ya lo había vencido en Indian Wells en primera ronda y ahora lo vence en el ATP 250 de Viena. Gilles Müller, de Luxemburgo, es justamente su rival para la próxima instancia. Muy bien, Delpo, ¿eh? Un abrazo grande que nos mira siempre. A la noche, el otro día me la crucé. Ah, bueno. ¿Y la cancha de tenis te la cruzaste? Sí, sí, sí. Hicimos ahí, peloteamos un poco. ¿No te animaste a jugarle un partidito? No, no, no. Él me hace de sparring. Ah, mirá, muy bien. Peloteamos un poco, me habló el noticiero. Bueno, le di algunos consejos. Y creo que hoy nos está viendo online. Un beso. El sábado parece que llueve. Parece no, claramente, altas probabilidades de precipitaciones. Me parece que no tendría que decir el pronóstico. Pero tranquilos, porque es el sábado, dice la mínima, 23 de la máxima. El domingo mejora. Fíjense, parece que llueve, pero va a llover más a la tardecita, hacia la noche. Familias tranquilas, se va a poder festejar el Día de la Madre, dice la mínima, 24 de la máxima. Para que no se me enojen que hagan asado los hombres para el Día de la Madre. Sí, mucho asado, mucho asado para el Día de la Madre, que cosíen los hombres. Y a la noche, ahí sí, se larga la lluvia, que el lunes va a haber que volver a aguantar, 17 de la mínima, 20 de la máxima. Lluvia, la semana que viene. El fin de semana para el domingo. La verdad que no me gustó el pronóstico que dijiste, pero no importa, para ver fútbol está bien. Pero el domingo resiste, el domingo se banca, lo prometo. El domingo, préndanle fuego que no llueve. Abril, muchas gracias por venir. Pero muchas gracias a vos, buena noche de viernes. Prometo que voy a buscar, además de Matosa, quien estuvo en el fútbol argentino, si hubo algún Matosevich. A mí me suena, pero no sé de dónde. Matosevich, Matosevich. Me gusta mucho el relato. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Se terminó la semana y, por supuesto, un abrazo grande a todas las madres. Un beso a todas las madres. Mamá Mirta. Que disfruten. Y a la viejita también, allí, a Mari, que nos está mirando, por favor. Y a todos, a todas las mamás. Nos vamos con papo, por supuesto, como no puede ser de otra manera. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Buen fin de semana. Nos encontramos el lunes. A tocar a mi vieja. Porque mi vieja es lo más grande que hay, hay.